¿Está bonito? ¿Está bonito? ¿Está bonito? Papá, di papá 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 ¿Te gusta mi papá? ¿Te gusta mi papá? ¡Georgi! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me pateando así, eh? ¡Bájate! 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 ¡Bájate, papá! ¡Bájate! ¿El niño se quiere sentar en la silla esa, David? ¡No! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aplauda! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra vez tú solita! ¡Bravo! ¿Esas manitas de quién son? ¿De quién son esas manitas, eh? ¿De quién? ¡Guau! Voy por la cena… ¡Voy por la rena… ¡Voy por la no que ahora que ahora que no 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 no